Las protestas se suceden en Ferguson coincidiendo con las últimas dimisiones en la policía. Este miércoles ha dimitido el jefe de la policía, Thomas Jackson. Es la sexta dimisión desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara su demoledor informe en el que acusa a la policía y a la Administración de Justicia de discriminación racial sistemática y de guiarse por criterios económicos y no de justicia. Michael Brown, de 18 años, iba desarmado cuando la policía lo detuvo. El agente Darren Wilson lo mató de un tiro. Un jurado popular absolvió a Wilson. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha presentado cargos contra él, que abandonó el cuerpo de policía a finales del año pasado. Tras conocer el informe del Departamento de Justicia, el gobierno estadounidense ha anunciado que está estudiando una reestructuración completa de la policía y la Administración de Justicia de Ferguson.